Sí, sí, se suspendió por lo que ya todos conocemos, por la noticia, lamentablemente. Por ahí nos ponen, no digo tir abajo, porque tenemos mucha fuerza para seguir trabajando, pero la verdad que nos pone, nos entristece porque, bueno, por los acontecimientos que han pasado y la verdad no teníamos ánimo para hacerlo y obviamente no lo hicimos porque, bueno, bueno, hemos decidido suspenderlo, Walter, el intendente, ha decidido suspender el festejo y, bueno, nada, seguramente esa actividad se reprograme más adelante para que las bandas ganadoras del concurso Moreno Roquea Primavera 2016 puedan hacerlo más adelante, ¿no? Y, bueno, y hoy... Igual vinieron jóvenes, muchos jóvenes, igual a hacer el picnic tradicional del 21, ¿no? Sí, tal cual, sí, tal cual, pudieron venir acá a disfrutar del hermoso día que hizo ayer, de poder venir a ver familias, jóvenes que estaban haciendo ahí su picnic y poder disfrutar. La verdad que es muy lindo, muy lindo. ¿Hubo un control exhaustivo de bebidas igual? Sí, 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 hubo cacheo en los ingresos de la plaza que, obviamente, estuvo vallado y hemos dejado unos ingresos con un cacheo, con control para bebidas alcohólicas. Pero, bueno, sí, nosotros por el compromiso de cuidar acá a la gente que estaba en la plaza. No se pudo hacerlo el 21, pero con mucha fuerza desde hoy hasta el domingo. Contanos. Exacto, sí, hoy jueves, 22, hasta el domingo, 25, tenemos previsto las expo colectividades con artistas locales. A partir de las 3 de la... Bueno, la feria arranca a partir de las 11 de la mañana y también después los espectáculos de música, de danzas, de todo lo que tenemos programado. Arranca a las 3 de la tarde y estaremos más o menos hasta las 10, 10 y media, 11 como mucho de la noche brindando show de excelencia para la familia, con artistas locales y artistas vecinos también. Se sumaron este año también a estas colectividades las argentinas, las provincias. Exacto, los centros de provincia y la verdad que estamos muy contentos que puedan estar con nosotros trabajando. Ya los voy conociendo a medida que van pasando los eventos, siempre están ahí. Nosotros con el compromiso de que puedan tener su espacio para poder generar trabajo en esta situación difícil que está atravesando el país. Pero bueno, nosotros con el compromiso de que puedan sumarse, de que puedan... Si podemos buscar un espacio para generar trabajo y bueno, muy contentos. Y siempre también el apoyo de los centros en lo que haga falta, la predisposición que tienen para ayudar es muy importante. Así que yo creo que esto lo hacemos no yo o nadie, que es la subsecretaria, sino que es un conjunto de todos. Y también, bueno, contentos por tener el apoyo de nuestro intendente Walter Festa, que siempre está apoyándonos para que hagamos las cosas con excelencia como se deben hacer.